Música Los próximos días 25 y 26 de octubre el municipio de Los Realejos acogerá por tercer año consecutivo la 13 edición de la vuelta a la isla de los Renault 5 GT Turbo. Va a ser una vuelta de altura, ¿por qué? Porque bueno pues va a pasar por prácticamente buena parte de la geografía, centro, norte y tocando algunos municipios del sur de la isla de Terrifes, porque la partida será desde Los Realejos, pasarán por los municipios desde Los Realejos, La Orotava, bueno pues llegarán hasta Las Cañas del Teide, bajarán por Vilaflor, estarán hasta San Miguel de Abona, que será donde todos y cada uno de los participantes cerrarán con ese almuerzo ya de compromisación y bueno con esa entrega de todos y cada uno de los agradecimientos. Numerosas actividades formarán parte de la 13 edición, teniendo especial relevancia, la visita al Instituto de Astrofísica de Canarias. Vamos a hacer un evento este año, un evento muy importante, que es la visita al Astrofísico de Canarias, al IAC. Eso, la verdad que es un privilegio para nosotros ir ahí y que nos abran las puertas, nos van a hacer una jornada de puertas abiertas al club. Eso no se suele hacer y hay que agradecer muchísimo al señor Miquel que nos ha abierto su puerta y nos va a explicar y nos va a presentar uno de los mejores telescopios del mundo. De hecho, el día anterior, el día 25, se inaugura uno nuevo y nosotros vamos a ir a visitarlo el día 26, o sea que vamos a ser los primeros que vamos a visitar ese telescopio. Un completo apoyo por parte del Cabildo para eventos como este, donde prima la convivencia familiar y la amistad. Felicitarlos porque no solo es la vuelta, son muchas más actividades, son dos días donde se enmarca este reconocimiento, esta ilusión, pues mucha gente que comparte una afición, mantener estos coches en buen estado. Para el Ayuntamiento de Los Ralejos es una forma más de dinamizar el municipio y dar a conocer las bondades del mismo a todos aquellos visitantes. Este año me está diciendo que vamos a superar los 80 del año pasado y yo creo que con lo bien que se hace este trabajo, sobre todo Juan Carlos, el club, y desde el Ayuntamiento con el apoyo tanto del Ayuntamiento como del área, yo creo que esta es una actividad que en estos tres años ha ido creciendo. Yo creo que con ellos y con el entusiasmo que tienen al mundo de los Renault 5, pues de verdad que es un orgullo tenerlo aquí en este municipio y hay que mimarlo para que no sean 13, que sean 26 o 30. Son 12 meses cargados de deporte, es una seña de identidad del municipio de Los Ralejos. Hemos hecho durante este tiempo un esfuerzo importante para que la actividad deportiva sea una de las señas de identidad del municipio. Muchísimas personas trabajan, participan, disfrutan a través del deporte. Muchísimas empresas también se mueven a través del deporte y eso es muy importante. Ya solo nos queda desear al Tenerife Turbo Club que esta edición no sea la última y que continúen con este evento que hace amigos utilizando los vehículos que marcaron historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!